déjate cuento de Wendy Guevara y de Julián Gil que ya salió el primer promocional de lo que va a ser esta miniserie que vamos a ver fíjate que ya viéndola es un poco ¿te acuerdas lo que hacían en hoy? cuando hacían telenovelas parodias de telenovelas cuando estaba Carla Estrada que hizo telenovelas con el negro Araiza y todo pero que salían dentro de hoy así va a ser esto va a ser un segmento de algún programa de las olimpiadas exacto del programa dominical y entonces van a sacar esta historia como en farsa es como un poquito en farsa de lo que es una telenovela Wendy no es actriz no se puede poner a actuar seriamente no es actriz exacto y entonces fíjate ¿te acuerdas que aparte por ejemplo no aceptó lo de Juan Osorio justamente por eso mismo terminaron llamando a a la abuelita Coco ¿no? a Coco Máxima Máxima que desde mi punto de vista si es buena actriz pero no tiene carisma no no tiene carisma no tiene ángel no 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 te lo juro que no yo por más que la veo y digo ay no tiene 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 como 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 que ese personaje era para para alguien cómico ¿no? para como que era como el personaje cómico de la novela y no no tiene no tiene eso entonces bueno pues ahora ya en el avance que aventaron de amor viejo porque así se llama este pues vemos a una Wendy que parece que se está yendo por el personaje se está yendo a refugiar a París como diciendo ay me voy a olvidar del desamor y voy a irme a París a pasar la genial y entonces se da cuenta y empieza a llorar y a decir ay estoy en París y sigo sufriendo y allá va a conocer el amor y va a conocer a Julián Gil va a conocer a Julián que por cierto los dos cantan el tema de la de la de la novela Julián los dos cantan ajá cosa que también es una sorpresa porque Julián nunca ha sacado nada de música no sabíamos que le gustaba cantar y este y bueno pues el promo se ve bien a mí sí me gustó así dije claro o sea si la entiendes desde esa desde esa perspectiva de cómo va a ser no me metí tanto en el a poco no lo entendiste no pues yo ni puras imágenes sueltas por aquí por allá por acuya ajá pues a mí sí se me hace padre o sea que Emily en París ni que nada la Wendy la Wendy's en París la Wenchis no va a estar ahí con amor viejo ya está por ahí el avance y esto será durante las olimpiadas que empiezan que en un mes sí sí no en julio julio o junio en julio yo creo esto empieza el 15 de julio ah entonces es en julio es en julio ajá a arrancar el mismo día que arrancan las las olimpiadas la cobertura la cobertura de Televisa pero bueno este se antoja sí se antoja y sabes por qué se antoja más por la química de los dos sí porque ya los hemos visto muchas veces en muchos videos que han sacado y si se ve o sea se ve que se se llevan genial se ve que la que que hay una buena relación amistosa y que eso se va a reflejar en un buen producto entonces oye el otro día veía hay un video este cómo se llama este canal watch moyo watch moyo ajá y ahí hacen muchos tops de telenovelas y entonces estaba viendo un top que de repente cometen muchos errores como que se les van las patas no y entonces decían en la tempestad decían no pero es que la incipiente jimeno navarrete le dieron doble papel y por eso no funcionó hasta ahí vamos bien no en la tempestad pero luego dicen pero es que la nula química que tenía con william levy cual nula pues si hasta fueron pareja ajá desde que me estás hablando y ve las escenas y realmente la pareja tenía química lo que no pues que ella no era actriz exacto y no estaba preparada para además hacer doble papel y eran actorazo pues tampoco exacto no había donde refugiarse por ejemplo en este caso yo creo que los errores que pudiera tener wendy como actriz ahí julián ayuda cubre no porque julián es muy buen actor lleva muchos años haciendo buenos y malos y todo yo creo que eso es lo que va a ayudar claro si le hubieran puesto a pablo montero pues otro gallo o a nicola o a nicola pues quien se agarra de quien como se ayudan pues no que es el caso por ejemplo de nandy de coco máxima coco si está preparada como actriz el problema es que hay una cosa que no se prepara que se llama carisma y ese no se prepara ni se vende se tiene no lo tiene ni modo para que no se va a dar todo todo Gracias.